En este vídeo les voy a mostrar cómo preparé esta rica mermelada de piña light de una forma fácil y rápido. Vamos a ocupar dos tazas y media de cuadritos de piña. Estas dos tazas no importa el tamaño, los cuadritos de todos modos los vamos a licuar. Esta media taza se tienen que hacer los cuadritos bien pequeñitos porque estos se van a quedar enteros. Una cascarita de canela, un poquito de canela molida, dos sobrecitos de endulzante, stevia o esplenda, unas gotitas de limón, una cucharada de maicena y media taza de agua donde voy a poner la maicena. Voy a revolver para que se disuelva En el procesador o licuadora vamos a poner las dos tazas de cuadritos de piña Un poquitito de canela, los dos sobrecitos de stevia, el agua con la maicena. Vamos a licuar solamente un poco, no queremos que quede bien licuado, queremos que quede molida. Esta es la consistencia que queremos Voy a agregar a un recipiente Voy a poner fuego Para tener una mermelada con más color voy a poner unas gotitas de colorante, esto es opcional Podemos dejar la mermelada con el color natural Así la mermelada va a tener un color más amarillito Voy a agregar los cuadritos de piña Agregamos la cascadita de canela Voy a dejar que hierva de 10 a 15 minutos En ese tiempo que está hirviendo la piña voy a venir a revolver un poquitito No es necesario estar revolviendo y revolviendo los 10 o 15 minutos Solamente revuelvo un poquito cada 3 o 4 minutos Hasta que pase el tiempo Revolvemos un poquito Me espero unos minutitos Y vengo y vuelvo a revolver un poquito Y así sucesivamente Aquí ya tiene 10 minutos sirviendo la mermelada Le voy a poner unas gotitas de limón Aquí son unas gotitas nada más Vamos a checar que tan espesa está la mermelada Si ya les gusta como está de espesa La vamos a dejar que hierva 1 o 2 minutitos nada más con el limón Y apagamos el fuego Si la quieren más espesa Pues la van a dejar unos 5 minutos más O ya depende que tan espesa la quieran Yo aquí voy a dejar nada más 2 minutitos más Aquí ya tiene 12 minutos Voy a apagar el fuego Voy a esperar a que entibie un poco para envasar Ya que no está tan caliente La vamos a poner en un frasquito para guardar Voy a dejarle la canela Para que conserve su sabor Una vez que enfríe la mermelada La voy a tapar y la voy a meter al refrigerador Esta mermelada nos va a durar de 3 a 5 días Dentro del refrigerador Y así de esta forma fácil y rápido Ya tenemos esta rica mermelada de piña Espero que les haya gustado este video Y yo los espero en mi próximo video tips Si te gustó este video Dale like y compártelo con tus amigos Suscríbete a mi canal Y dale click a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando suba nuevos videos Y recuerda que también puedes seguirme En Facebook, en Instagram y en TikTok Yo soy Angie Y te espero en mi próximo video tips